¿Qué pasa con los servicios de la cooperativa? Lo que resolvió la Cámara de Diputados de la Provincia. Más allá de eso, también teníamos nuestra pelea. Arrancamos muy temprano a la mañana en el Consejo Deliberante. Logramos el Consejo en comisión. Pudimos, en una reunión muy dura, de mucha discusión, de mucho debate, simplemente lo cordial, pero realmente fue dura. Ahora pudimos consensuar un esquema con respecto a Camus y que va a permitir la solución a 440 familias que están con el drama del gas. Y bueno, hubo voluntad de los concejales para hacer la sesión especial en el momento, lo que le puso el sello final a la cuestión, por lo menos, del gas. La cuestión, entonces, justamente con respecto al gasto más, el municipio va a financiar la deuda y después los vecinos podrán retribuir económicamente al municipio en estas 60 cuotas sin interés. ¿Quedó así o hubo alguna modificación? Quedó así. El municipio va a pagar a Camus y la deuda y los vecinos le van a devolver financiado al municipio hasta 60 cuotas. Claro que es hasta y no son 60 cuotas, sino que cada vecino puede acogerse de acuerdo a su deuda, a la cantidad de boletas que deba, etc. Un plan que a lo máximo va a tener 60 cuotas con cero interés, con cuatro meses de gracia, que esto es muy importante porque estos cuatro meses de gracia son los que le van a dar la tranquilidad al vecino de que mientras esté el invierno no tiene que pagar todavía. El vecino obligatoriamente va a tener que inscribirse en la tarifa social, lo que le resuelve a futuro su situación de pago. Y bueno, lo fundamental de todo es que le sacamos a los vecinos el peso del corte del gas en esta época del año que todos sabemos lo que implica, ¿no? Bueno, justamente estamos enfrente de la cooperativa. Ahora falta la otra parte, ¿no? Ahora falta la otra parte que es mucho más dura. No más dura porque la cooperativa sea más dura. En realidad nosotros tenemos que reconocer que la cooperativa hasta acá viene con un comportamiento que demuestra comprensión sobre la situación que se ha generado. Durante la pandemia editó los cortes y sigue respondiendo a esa política, solicitud indirectamente de los vecinos a través del gobierno municipal. Así que desde ese punto de vista hay cierta tranquilidad. La cooperativa está respetando esta cuestión de no cortar. Ahora, el tema es qué hacemos con la deuda de la cooperativa. Bueno, no pudimos tratar todo junto ayer porque existe este DNU nuevo que ha salido... Bueno, no es nuevo en realidad, sino que tomó Estado Público y entró en el escenario ahora, que es el DNU que condona cierta parte de las deudas de las distribuidoras de energía. La cooperativa está dentro de eso. Hay cerca de 33 millones de deuda que se le va a condonar a la cooperativa. Pero hay una condición que es que una parte de eso tiene que ir a resolver el problema de deuda de vecinos vulnerables. El problema que se nos plantea ahí es que nuestra cooperativa no solo distribuye energía eléctrica, sino también distribuye cloaca y distribuye agua. Bueno, cloaca y agua no entran dentro de ese DNU. Así que eso nos está generando una cuestión de ingeniería, digamos, que tenemos que resolver. Está la predisposición del secretario de Hacienda, está la disposición o la predisposición de los concejales para seguir trabajando. El martes vamos a tener un poco más de información sobre esto y a partir de ahí continuar con la mesa de trabajo. Pero creemos que todo apunta a una solución parecida a la solución que se dio con el gas. Acá en la cooperativa hay más vecinos afectados. Digamos, es un número mayor de las familias, no las 440 de Camusi. No, en la cooperativa el número es mayor. No me acuerdo exactamente, pero creo que llega a 700 y algo. Que en realidad son más también, pero ya la cooperativa está cubriendo una parte de esos vecinos con una tarifa social que la cooperativa está haciendo ese cargo. Así que creo que estamos hablando de 700 y moneda de vecinos y una deuda de 18 millones de pesos. Esa deuda, según tengo entendido, está sin lo que sería tasas o con tasa mínima y sin bomberos, sin hospital, etc.